Hermanos pongan cuidado, esto que voy a decir La mujer se raspa el pelo y el hombre se lo deja crecer La mujer le dice al hombre, hay que hacer un cambio cruel Yo me voy a raspar el pelo y tú dejá de enloquecer La mujer en pantalones y el hombre con los maridos La mujer le dice al hombre, así te miras más bonito La mujer que sirve a Dios tiene que ser diferente A la gloria no entrarán con pantalones ni arete Ay, en el reino de Dios todo va a ser diferente Porque vistes bien el mar, creo que no ocupaste La mujer es bien pintada, piensan que se ven bonitas Pintura pa' las paredes, no te manches tu carita Ahora voy con la mujer que le gustan las pastillas Y a una esposa de pastores, ellas viven confundidas La mujer que le gustan las pastillas La mujer que planifica, creo que no entrará en la gloria Si no quieren tener hijos, pues entonces vivan solas Si el bebé que tú matas, por tomarte las pastillas Puede ser algún pastor, puede ser algún profeta O puede ser evangelista En el sitio de dieciséis, Jehová dice a la mujer Multiplica en gran manera dolores en tu preñe Ya con esta me despido, adiós hermanas queridas Si el planificar es bueno, pues la Biblia lo diría